Y lo que yo creo, Juan, es que tenemos que hablar más de los equipos de toda la comunidad. No, pero si lo hacemos habitualmente aquí, ¿no? Bueno, pero más, más. ¿Más? Sí. Si no, mira tú lo que son capaces de hacer los seguidores del Huesca si su equipo sube. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso de A Segunda o E, A Segunda? O sea, aquí en el Alcoraz estarían encantados de escucharlo. Vamos a preguntar a la gente de Huesca a ver qué les parece esta situación y cómo van a celebrar si el Huesca alcanza por fin la segunda división. ¡A Segunda! ¡Oe! 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 Buenos días. ¿Ustedes están contentos con lo bien que lo está haciendo el Huesca este año o no? Mejor imposible. ¿Feitaría el bigote porque el Huesca subiera a segunda? No. Pasó mañana, me lo quitaría. Yo por el Huesca voy a faltar. A segunda, a segunda, ya está. A ver, sí, subí. Hombre, sí, sí, que vaya líder. Usted quiere la presa deportiva. ¿Usted está contento con la situación que está viviendo el Huesca? Sí, hombre, sí, claro. El tabaco, el tabaco. Dejar de fumar. Dejar de fumar. Esa es. Pues esperemos que sí, que toque ya y que sea definitivo, que sea subir para quedarse allí. Tengo vicios, no tengo vicios. ¿Cortarte el pelo al cero? No, ahora que me lo he dejado largo no se puede dejar cortar. A ver si hay suerte. ¿Van a subir? Pues me baño en la Plaza Aragoza, como mucho. Si ya toca, ya lleva ya muchos años, ya este año toca ya. Vamos todos a segunda, hombre. A ver, Huesca Sporting. Es tú un uno fijo. El año que viene va a dejar de ser una ficción y se va a convertir en una realidad. El Huesca va a estar en segunda división, seguro, ya apuesto por ello. Y ya que estoy en el Casino Ostense, pues me voy a ver si me saco un sobresueldo.